Buenos días, nos encontramos aquí en la carretera a Paita, aquí en la altura de la entrada de Hibiton, donde se han puesto este piquete de ramas y piedras. Uno de los dirigentes ha dicho que se encuentran aquí estos manifestantes que están esperando, pero están desde las 3 de la mañana y están esperando la reunión que se hizo ya en Lima para ver en qué termina esta reunión. Bueno, manifestaron algunas personas aquí que el presidente renuncie con todos sus congresistas. Están algunos que van a Paita, están aquí, notos que no pueden pasar. Llegó la policía aquí a ver que hay un desmadre. Oí algo. Vamos a ver, bueno, han dicho que aquí van a estar desde las 3 de la mañana. Bueno, hay gente que viene caminando aquí. Llegó la policía. Llegó la policía. Llegó la policía. ¡Vamos! ¡Vamos!